qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal estamos en el avance del siguiente episodio de topchat VIP donde pues bueno van a jugar por librar la eliminación en equipos pero también van a hacer todo el reto en Oaxaca van a viajar a Oaxaca México y pues bueno van a tener grandes retos por cumplir también parece que nuevamente va a haber ahí una situación tensa entre Laura y Sara ya veremos finalmente en qué termina toda esta situación rumbo a la siguiente eliminación así que va a ser un episodio interesante vamos a ver qué podría ocurrir un poco más adelante en el avance primero vamos a hablar de lo que ocurrió en el juego de la segunda inmunidad donde Barkin ha obtenido la victoria y junto con Laura pues bueno obtienen la ni más ni menos inmunidad ya y seguramente serán los capitanes de los equipos que buscarán salvar precisamente el reto de eliminación así que pues comencemos como hemos podido ver Laura había ganado la primera inmunidad y bueno ella estaría en la cava observando todo lo que iba a ocurrir en este episodio donde no le fue nada bien a las celebridades a los famosos en general tuvieron pues situaciones difíciles ante los chefs bueno aquí vemos algunas cajitas por ahí bueno eran cajitas que tenían diferentes ingredientes algunas proteínas vegetales etcétera y pues bueno cada uno de los famosos iba a elegir alguna cajita y no podrían abrirla hasta que se juntaran en parejas iban a ser todos en parejas y solamente un equipo de tres que en este caso iba a estar inglés este ni más ni menos que Tony Valardi y Arturo Peniche serían el único trío que estaría participando así que como podemos ver aquí una pareja sería Marisol y Germán que ya lo habíamos adelantado en el día de ayer que así así estaría conformada esta pareja y las demás parejas también habíamos comentado de alguna manera como sería y bueno aquí vemos la prueba de fuego que sería precisamente el primer reto para tratar de avanzar ya a la siguiente ronda y ir por la eliminación así que pues bueno aquí vemos a lana con Juan Pablo ahí recolectando los ingredientes desde luego tenían que destacar en el platillo que ellos prepararan lo que les había tocado en las cajitas a cada uno de ellos aquí por ejemplo vemos a Génesis y a Sara que les había tocado ahí pues cerdo y pues bueno ellas tendrían que ser el protagonista ese ingrediente así que sólo los mejores platillos como bien los dice acá pues bueno podrían competir por la inmunidad pasar a la siguiente prueba o siguiente reto pues así las cosas aquí vemos a Gaby Espany con Goms que ella se molestó por algunos comentarios que le hicieron los chefs acerca de que uno de sus ingredientes no era protagonista y ella dijo que si lo era incluso la vimos en la cava molesta en general pues bueno no fue un buen día para las celebridades para los los famosos aquí vemos que el chef Toño les da algunos consejos a Jesús y a a Barquin acerca de lo que están realizando lo mismo ocurre con la chef Adria que está aquí con este ni más ni menos que Germán ahí platicando y bueno aquí empezaban las cosas bastante mal para Lana y Juan Pablo porque el chef Juan Manuel les decía que lo que estaban haciendo estaba muy mal utilizó una palabra todavía más 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 fuerte pero les dijo que estaba muy mal lo que estaban haciendo y que deberían volver a comenzar a realizar todo así que en general hubo ahí desde la desde que estaban en la preparación estaban cocinando todo hubo sugerencias importantes no les estaba gustando lo que estaban realizando incluso ya aquí en la degustación de los chefs muchos comentaron que no había sinergia entre los platos no había armonía no tenía que ver una cosa con la con la con la con la otra aquí vemos lo que presentaron Johnny y Sebas lo de Germán y Marisol lo de Glees Arturo y Toni que ellos les dijeron que definitivamente no tenía que ver nada una cosa con la otra de lo que prepararon y al final de cuentas pues no no les valió su su plato el de Alana y Juan Juan Pablo pues lo mismo les dijeron que pues simplemente no no pues no estaba bien incluso Alana dijo que los chefs habían amanecido enojados en general todos los los platos les dijeron que los platillos que pues no no estaban bien algunos recibieron buenos comentarios aquí vemos el de Goms y Gaby que pues ella se molestó por los comentarios que recibió el de Sara y Génesis buenos comentarios no lo suficientemente buenos para algunos que estaban ya observando en la en la cava que lo comentaron después el de barquine y el de Jesús pues bueno por ahí también así que pues aquí los chefs hablando de que pues les pareció que algunos cumplieron el reto pero no estaban a la altura vemos aquí el de Serrat y Helen que también recibió comentarios de hecho los a los tres parejas que vamos aquí son los que mejores comentarios recibieron sin embargo les dijeron que lo que hicieron no estaba a la altura así que de todos modos ellos ganaron la prueba para pasar al reto de inmunidad ya finalmente los seis que estaban aquí en la prueba individual iban a tener que realizar un postre un platillo dulce en este caso un tres leches un pastel tres leches o una torta tres leches como también se le conoce en diferentes lugares bueno sería un pastel 33 leches que estaría ahí como como reto y pues bueno aquí vemos a Sara que le ha tocado me parece que café ella recibió el comentario de que pues bueno al tener conocimientos en cocina de pronto hace más de lo que debería hacer y recordemos que los chefs han comentado que a veces menos es más así que todos se seguían avanzando Serrat no tenía idea al menos ella lo comentó de cómo podría ser un pastel cómo podría realizarlo la cheva de le trató de ayudar le trató de hacer pues ver cómo podría realizar el pastel sin embargo pues no no lo consiguió aquí vemos a Helen que tuvo también muchas dificultades que tuvo que hacer al final porque el pastel como tal no le quedó Sara estaba en un buen proceso pero la cuestión de Sara es que hizo muchas cosas cuando pues solamente tenía que realizar pocas y bueno ella decidió hacer mucha variedad aquí vemos a Jesús que estaba tratando de realizar y bueno llegó el momento de la de la degustación aquí vemos que Serrat no presentó nada y bueno los chéveres dijeron en general para todos que deberían tomarse en serio aprender a hacer postres Génesis bueno tuvo la situación de pues no echar la leche primero antes que el merengue aparecer y bueno no le quedó bien aquí vemos los cupcakes de Helen en general los los este chefs dijeron que ninguno era un tres leches y pues bueno así las cosas Bar Kim pues dijo que lo había hecho en función de una receta de su mamá y bueno ya hemos platicado lo de Sara al final de cuentas dijeron los chefs que había algunos que se acercaban a un tres leches pero que ninguno lo era y Bar Kim tomó el triunfo le dieron el triunfo fue el que mejor lo hizo y pues bueno él junto con Laura tiene inmunidad y seguramente serán los capitanes de los dos equipos que estarán ahí en Oaxaca pues tratando de realizar el reto por equipos para liberar la inmunidad va a haber invitados muy especiales muy representantes de la de la comida de Oaxaca ya veremos cómo les va a los famosos aquí vemos que le dicen a Laura que le falta un toque así que pues bueno también parece que va a haber un choque entre Sara y Laura ya veremos cómo termina todo y veremos quién finalmente libera el reto de eliminación esperamos comentarios que vengan al canal hasta el próximo video y